Seguimos aquí en este pedazo de videojuego, como siempre, y vamos a ver a Mika, porque no hay ninguna... Hostia, es verdad, claro, que es lo de Valentine. Uff, tendré que pagar el precio de 125.000 por robar el banco de Valentine. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Mika. Oye, Molly, ¿dónde está Dutch? Bueno, de manera que se va. No estoy seguro de que toda esa línea de pensamiento sirve a ti y a mí muy bien. Eso es porque, Cal Polk, eres un hombre de inteligencia profundamente limitada. No hay duda. Bueno, tú y el viejo hombre y Dutch han estado corriendo, nos atrae más profundo en la mierda. El viejo señor Pearson podría haber ido y lechó la carga de eso. ¡Peerson! ¿No estás curioso? No, creo. Señorita. Dutch, ¿qué te diga, viejo hombre? Es paz, Dutch. Los Adriscollos. Bueno, creo que hay un camino. ¿Qué en la tierra te hablabas? Lleguen las palabras correctamente, viejo hombre. Me conocí a un par de los Adriscollos, en la calle en la ciudad. Y pensé que se va a salir de la calle. Pero tú sabes cómo yo estoy en una pelea, ¿eh? Como un tigre. De todas formas, no es algo así, pero... Nos hemos hablado, y ellos suggerieron un par de los Adriscollos. Para acabar con las cosas. Como un señor. Un señor. Combe o Driscoll. ¿Has perdido tu mente? Siempre nos dicen, Dutch. Haz lo que tiene que hacer. Pero no luchan las guerras, no vale luchan. ¿Los quieren un par de los Adriscollos? Es una caja. Bueno, claro. Es probablemente una caja. Pero ¿qué tenemos que perder para descubrirlo? No te escuchas. No te escuchas. Porque nos ayudará. Si te escuchas. Es una caja. Si te escuchas a un montón de ellos. Si no es una caja, esa es la desgracia. No veo la importancia en ninguna de estas. Es una desgracia. Tenemos que tomar. Me maté a un hermano de Combe. Hace mucho tiempo. Después, él maté... Una mujer a la que me encanta. Como dices, hace mucho tiempo, Dutch. Vamos, tú y yo, con Arthur protegiendo a nadie más. ¿Qué es yo? ¡Esto no es el momento para el tiempo! Vamos a limpiar un poco, tío. Antes de marcharnos, te dejo bien limpiecito. Y te alimento un poquito. Vale, pues no, no hay que alimentar al caballo. Y te alimento un poco. Pero no hay que alimentar, no hay que alimentar. Un poco, un poco, un poco. No me equivoco de eso. Aquí está, Douton Thomas. ¿Hay algún plan que no te guste? Bueno, tal vez tú estás bien. Solo nervioso. No se pierda más vidas necesariamente. No me coste más vidas aquí. Estoy salvando. ¿Qué te dijo? ¿Tenemos que los Pinkertons vayan a la gente? ¿Porque de la agua blanca? Y Leviticus Cornwall y su ejército privado. Entonces, ¿quién sabe cuándo este local hillbilly va a llegar a la cabeza? Y realmente nos acercamos a estar luchando en todas estas fronteras y Odriscoll. Hay una sabiduría ahí. Espero que lo sea, señorita, pero como dije, no. Mira, no vas a ser el que en peligro. Pero salga ahí, encuentre una buena cadena para que se sienta. Tienes ese arma, ¿verdad? Sí, sí. Y yo y el Dutch caminamos en la caja de la cabaña. Con vosotros para nos cubrir. Bien, siga en calma. Antes de darles un motivo no. No, nos vamos bien. Tenemos a ti. Yo lo haré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está eso? Justo bien. ¿Cómo está ese score que te ganaste de nosotros? ¿Quién? Oh, me gusta eso. Como dije, este es un líder carismático. Mucho de calor en nosotros esta vez. Oh, de nosotros. Un montón de calor en los problemas. Me ofrecen un precio, Dutch. Para traer a ti. ¿Por qué no lo tomaste? Bueno, aún así. Estoy... Desculpe... sobre tu hermano. Sí, nunca le gustaba mucho. Yo... Le gustaba... Annabelle. Siempre amaban las mujeres, Dutch Van der Leyen. No. No, no. 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 ¡Suscríbete! I have to kill you. Yeah. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Me gusta. Pero, ¿por qué estás aún corriendo con el Dutche? Podría venir a ir conmigo y hacer dinero. No es el dinero. No, no. Es el caro de Dutche. ¿Has matado un montón de mis chicos? No tengo ni idea de lo que estás hablando. No te llores, mi amigo. Pero yo pensé que Dutche enseñó la verdad. Déjame ir, Cole. Es siempre una mierda entre ustedes dos. Todos tenemos problemas reales. Lo que dije. Ellos tienen él. Ellos se olvidan de mí. Ellos no se olvidan. ¿Cómo estás? ¿Te vas a ir? Yo me voy a ir de pronto. ¿Cómo te lo sabes? ¿Cómo te lo sabes? El Dutche en el Dutche en la rescate. Me agrega a todos los niños. Y desaparece. ¿Tienes que se conocen con él para agregarme? Claro. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ale? ¡Ale! ¡Ale! ¡Mateamos! ¿Pólvora? ¡Ah, claro! ¡Para que queme! ¡Para que suture! ¡Ale! 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 ¡Para que salve en un minuto! ¡¿Qué diablos?! ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Es una cosa torturando a un hombre, es otra cosa trae a través de historias de la ciudad de casa. Mejor que se acerque. No quiero estar aquí cuando la ley se trata de ese tipo de carne. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. No quiero estar aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apuntos! ¡Muy chico! ¡Muy chico, ¿qué? ¡Me trajo! ¡Muy, pero me trajo! ¡Sí, sí, lo trajo! ¡Mis Grimshaw! ¡Yo necesito ayuda! ¡Reverente Swanson! ¡Va a ir a la ley de nosotros! ¡Oh, por supuesto que era! ¡Me siento, Arthur! ¡Es un poco tarde, por su desgracia! ¡Swanson! ¡Morgen! 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 ¡Estás segnado ahora! ¡No, nos vamos a dormir! ¡Morgen! ¡Ah! ¡Morgen! ¡ prediction! ¡¿Esto ya es cierto, Arthur? ¡Cierto! ¡Morgen! y va, señor Martin! ¡Tu casa! Que guapo el alce Unas semanas después Casi lo mismo que tú Lo siento de escuchar Bueno, cuidarte de ti Tú también Cada uso Para que crezca un poco más Hombre Tampoco plan, ¿sabes? De De que me crezca algo Pero Debería ir Aquí a la caja Creo que voy a hacer una donación de dinero Creo que Primero de objetos, lógicamente Y luego de dinero Mayariada De cojones Vale Y ahora contribuimos Con dinero propio Dar dinero Y aumentamos la cantidad Hasta Sube, 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 sube Está casi 600 Vamos a darle vidilla al campamento Porque si no Ea, donamos 600 Power Muy bien Y no os doy cuenta Porque me han salvajoras Empezaremos por el alojamiento Del Del De esto Ya dispones de mapa De viaje rápido Y más productos De aseo Vale Mejoramos el campamento Para todos Venga Ya está Ya está Ya está Vale Medicina Y Creo No hay dinero No hay dinero Vale Pues mira Vamos a hacer eso Vamos a contribuir algo más No Mejor Dar dinero Hola ¿Dónde voy? Unos... Sí, mira 430 Venga 579 Vale Vamos a hacer eso Primero Para que trabaje el cuero Vale 360 La barca Para la pesca Y quedarían 8 dólares Cierto Cierto, ¿no? Sí Quedan 8 dólares Bueno Pues ya está Yo no voy a hacer más Porque si no Esto va a ser Lo peor Y aquí está Y aquí está Creación de mejoras A ver Mr. Morgan Bring me some materials And I'll be glad To make something nice Tónicos Tónicos Ingredientes De equipos Vale Me sirve en perfecto estado Uno patillo Una pantera A ver A ver A ver A la guardia A la juventud Son Vale, bueno Que se trata de cazar las cosas Y ya está Bueno chavales Espero que os haya gustado mucho el vídeo Bien play Y nada Seguiremos Más adelante Que se ve que tengo que cargar el mando Porque si no Se nos agotará el mando Y no es plan Así que En medio de una partida Así que Un saludo muy muy grande Y cuidados mucho Si os ha gustado el vídeo Suscribíos a mi canal Y dadle a like Hasta luego